En un mundo cambiante, descubre a las empresas que están acabando con los tabúes para crear nuevos modelos de negocios. Las empresas están en vísperas de un nuevo conflicto, la guerra de los datos. Hombres y mujeres comparten su experiencia y visión para comprender las alteraciones que están sucediendo a las grandes compañías. Estamos viviendo la era más avanzada de la revolución empresarial. Los domingos a las 3 de la tarde, solo por Veme. ¡Suscríbete al canal!